Para darles un pequeño reporte de nuestros aportes desde la misión y la visión de la unidad de restitución de tierras en lo que va corrido del año 2023. En esa orientación es importante informarle a la opinión pública que hemos hecho una presentación de 104 demandas de restitución de tierras requiriendo a los jueces especializados de restitución de pasto el reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas que han sido víctimas del conflicto armado. Estas 104 demandas que se han presentado desde el mes de enero hasta el 30 de julio del presente año abarcan un número significativo de municipios donde se ha presentado el conflicto armado y donde se han presentado desplazamientos forzados. También es importante hacer énfasis en que hasta el momento hemos recibido un total de 16 sentencias en las que afortunadamente los jueces de restitución de tierras se han percatado de la grave situación de violación de los derechos fundamentales de las víctimas y han reconocido y han ordenado el restablecimiento de los derechos de las personas que han acudido a nuestra unidad de restitución de tierras. Finalmente es importante señalar que este es un aporte muy muy significativo para la estabilización de nuestro departamento y para la búsqueda de una paz total. ¡Gracias! ¡Gracias!